Gracias por invitarnos a este evento donde están participando muchas familias de este trabajo. Yo quiero agradecer y sobre todo, reciban con mi conducto, un saludo afectuoso y respetuoso del señor gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, quien ratifica su voluntad de seguir trabajando para generar resultados positivos para todos ustedes. Agradezco aquí a todos los presentes en el presidio, a la presidenta Estela Blanca Estela S. Pedro Gómez, presidenta principal de Ista Boca, al ingeniero nuevo en los portales casas de arte de la delegación de Sedato, a la compañía y su delegada de Sedato Federal de Mínica de Cáceres. A ustedes señora María Gutiérrez, muy especialmente también, junto a usted en toda esta situación y le reconozco su fortaleza que tiene. Para salir de Petit en Terebrero, sabidurás y campesinos, a Juan Luis Cayetano Rodríguez, gran amigo y conocido desde hace tiempo, al regidor Carlos Gregg, también aquí presente. Este evento de gran importancia tanto para el gobierno federal estatal y estatal como municipal, se entrega en 50 certificados de subsidio federal de la Cámara Central del Programa Apoyo a la Vivienda 2017, a beneficiarios de la Organización Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, para familias que viven en localidades de los municipios de Colima son 3, de Comala 4, de Isla Bocan 40 y de Villa de Álvarez 3, respectivamente, que consisten en paquetes de materiales a un costo unitario de 24.000 pesos o una inversión federal de 1.200.000 para la organización de recambios sancionales. En este acto, se consolida la voluntad institucional de seguir trabajando diariamente en coordinación con las autoridades federales y principales y especialmente con ustedes, la sociedad civil, para seguir generando resultados y continuar en esta dinámica de acciones complementarias que los benefician. Pues cuando se trabaja en dignidad y concordia, no existe reto que no podamos superar. Este es el ejemplo más significativo. Vamos por manos untadas, vamos a seguir luchando y trabajando por todos ustedes, pues esta es nuestra obligación institucional como gobierno y nuestra vocación en estricta de servirles. Retomo el compromiso que hace Arnoldo y que aquí lo acaba de mencionar, del acuerdo que tuvo con el gobernador para impulsar yo también desde el subi ese apoyo que usted está solicitando para la mano de obra y vamos a buscar que así sea y que se dé en beneficio de todos ustedes y que eso se pueda cumplir antes de que termine el mes de diciembre. Muchas gracias y muchas felicidades a todos. Gracias. 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 Gracias.